¿Cómo andas, Marquito? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. ¿Me trajiste el nene? Bueno, también me lo trajiste. A Nico. A Nico. Nico Senador. Nico Senador. Pero yo lo digamos de muy chico a Nico. Nico, el nene, que ya ha crecido a Nico Senador. Le voy a preguntar a Nico. ¿Cómo andas, Nico? ¿Estás contento con esto? ¿Lo llevás bien o no? Sí, sí, gracias a Dios. Bien. Bueno, muy contento de asumir este compromiso, ¿no? Este compromiso con la gente. Bueno, con Marcos, con todos los chicos de la lista. La verdad que emocionado, la venimos pasando súper bien, venimos trabajando y nada, dándole para adelante como siempre. Lo pensás, Marcos, digo, a ver, va a Senador. Todos los lugares que vos ya conocías, que has vivido, que fuiste, que fuiste a laburar, que has ido de chico, seguramente no te sorprende ningún lugar nuevo, no hay lugares nuevos en la carrera de un artista que ya pasó por todo el departamento. Y no, no, la verdad que no, porque, como bien lo decís, hemos recorrido muchos barrios, hemos hecho muchos shows a lo largo de todo el departamento, de la capital, toda la provincia, ¿no? Y son gente que conozco, gracias a Dios, siempre los barrios que hemos visitado hasta ahora, siempre, viste, eh, Nico, ¿cómo andás? Que vamos a jugar al fútbol 5. Claro. Y siempre encuentro un amigo y nos reciben, gracias a Dios, muy, muy bien. Y, viste, es barrio, viste, y nosotros somos de barrio. Nos nacimos y nos criamos en un barrio centenario. Yo vivo ahora en Adelina, en Santo Tomé. Ajá, casa allá en Santo Tomé. Vivo en Adelina, vivo, y nada, sé cómo entrar, yo entro tranquilo, y gracias a Dios, bueno, en este caso, vamos a decirlo por portación de apellido también. Portación de apellido. Viste que alguno dice, pero a ver, portación de apellido. Marco, vos cuando lo viste por primera vez, Nico, ya conocía de los Mattioli de todos lados. A ver, además, ¿por qué habría que renegar una aportación de apellido más de la que traes vos, Leo? ¿Quién no lo quiere a Leo, Mattioli? ¿Quién no lo quiere a Leo? Pero lo lleva más que bien, porque son apellidos queridos, son apellidos asociados al amor, a la solidaridad, a nuestra cultura. Y Nico, sobre todo, hay que contarlo. Bueno, cuando fallece el padre, él se hizo cargo de todo, de todo, no dejó a nadie en banda. Y eso demuestra su compromiso, cómo su familia era todo lo que estaba puesto ahí y siguió adelante. Entonces, yo creo que con orgullo, uno también lleva su apellido y lo sigue llevando adelante con el compromiso de hacer las cosas bien, de hacer lo correcto. Por eso, cuando lo reciben en cada uno de los barrios y localidades del departamento de la capital, lo hacen genuinamente con amor. Por todo lo que a lo mejor el padre le dio, pero también por lo que conocen de él, cómo se maneja y ven su humildad en toda su acción. No, de verdad, te lo digo. Lo que pienso, así como vos me decías, yo digo, mirá que lo de deportación de apellido, hay algo que es más sencillo, ya sos conocido, pero ahí hay una mochila que hay que defender un apellido, no es que vos venís acá a hacer cagar el apellido. ¿Qué te dicen en tu casa? ¿O qué te dice la gente? Porque están las... Bueno, sí, pero la verdad, queremos gente nueva, refresquemos, queremos un pibe como Nico. Y otros dicen, Nico, dejáte, joder, ¿para qué te vas a meter? La política, si vos estás bien con lo tuyo, te queremos por lo que hicieron siempre. Tenés las dos versiones, porque uno tiene que tener esas dos versiones. ¿Qué te dicen tus más allegados? ¿Y cómo terminaste definiéndote? Porque es verdad, son dos versiones que deben estar. Sí, sí, olvidate. Mirá, en la música pasa lo mismo. Mi papá también siempre me dio un consejo. El 50 me quiere y el 50 no me quiere. Al 50 le gusta y al 50 no le gusta. Entonces acá en la política va a pasar lo mismo, va a haber gente que no nos va a querer, y va a haber gente que no nos va a querer. O sea, es así. Pero yo hablo con mis amigos, bueno, mi familia no quería que yo me meta en esto. Claro, la familia ha hecho nada. Porque es una exposición mucho más grande la que estamos, siempre hicimos las cosas bien. Pero, mami, yo voy a hacer las cosas bien. Yo le decía, ¿viste? Yo voy a hacer las cosas bien. Sí, ya sé que vas a hacer las cosas bien. Pero bueno, uno como madre me dice, enténdeme como madre que no quiero que te digan cosas feas, porque qué sé yo, ¿viste? El miedo de mamá, ¿viste? Pero a mis amigos yo les digo, mirá, me ha pasado que me han dicho, ¿por qué no te quedaste en casa, en tu casa, tocando la guitarra, creando contenido para tu trabajo? Eso es lo más fácil, le digo. Lo difícil es involucrarse en esto. Lo difícil está en decir, che, a ver, vamos a ver qué puedo sumar, qué puedo ayudar, qué podemos aportar para que la gente esté mejor. Y bueno, me llegó la propuesta de Marcos, de Flor Cariñano, de Carly, mi amigo, de Darío Bea, también de un amigo de Las Toscas. Gente que hace las cosas bien y quiere cambiar todo esto para el futuro, ¿me entiendes? Pensar, yo ya me digo que todos tienen la posibilidad de meterse en política, sean o sean, o quien nace o quien es político. Uno se va construyendo también en esto. Y de chico tenía, viste, esto de chocando, pero no sé, grupos ideales, seguir a uno, tener algún político favorito. ¿Tenías de chico? ¿Te pasaba eso con la política o no? Y mirá, mi casa siempre fue Néstor y Cristina, viste. Ah, tu casa ya viene... Mi casa, mi papá, bueno, mi papá, por una cuestión de su trabajo, no quería, viste. No lo manifestaba tanto. No lo manifestaba tanto y tampoco era Colonia Unión, tampoco, viste. Mi papá, no, 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 la gente de acá en Santa Fe nadie sabía de que era mi papá. Y mi papá me parece que ni sabía que la pelota era redonda, viste. Claro, pero... O sea, tu papá tampoco sabía. Eso no sabía tu papá, claro. Nosotros nos criamos enfrente de la cancha de Colón. Claro. Mi papá siempre tuvo respeto, tanto por los hinchas de Unión y por los hinchas de Colón. Porque él decía que si Unión lo llamaba para una fiesta, él iba a trabajar, y si Colón lo llamaba para una fiesta, él iba a trabajar. No tenía problemas con eso. Y aparte es como para no dividir, ¿me entendés? Vos vas a un boriche, a un show, y no podés estar diciendo, a ver, los hinchas de Colón, a ver, los hinchas de Unión, y ya se están ahí, viste. Es un quilombo. Se está dividiendo. Entonces nosotros, porque generalmente decíamos, a ver, los románticos, todas las manos arriba, qué sé yo, y ahí como que generalizás, ¿me entendés? Claro. Pero nadie sabía de todo esto. Y bueno, en mi casa siempre fue el tema de Néstor y Cristina, porque nosotros en casa veíamos cómo se trabajaba mucho mejor, cómo estaba todo mucho mejor. Familias de amigos que han mejorado mucho. Pero notaste en tu entorno que fue... Todo mi entorno que fue Cristina y Néstor. Y por eso cuando le hacemos la propuesta, que conocíamos esto, nosotros conformamos un espacio en donde tiene que haber coherencia, porque la gente está enojada y tiene mucha razón de estar enojada, porque hay un incumplimiento de muchas promesas, muchísimas, y necesitamos que la política con mujeres y hombres que se involucren hagan las cosas bien, que se haga lo correcto. Volver a reconstruir ese vínculo como en el comienzo de Néstor, volver a ese Néstor que hacía, que hacía, que hacía, que hacía y que reconstruyó la autoridad del Estado, y la acción política, y con toda la defensa de siempre que tiene Cristina, y en este caso para los vecinos del Departamento de la Capital, con Nico y nosotros en toda la provincia de Santa Fe. ¿Te sorprendió, Nico? Digo, cuando empezás a tratar, cuando empezás a hablar, porque la otra una, fuera, creo que fuera, lo hemos hablado con Ale, y me decían, no, mirá que... Porque, a ver, la gente dice, Nico, que es conocido, o es cantante, dice, no, mirá que Nico, cuando lo escuchés hablar, te va a sorprender, te va a sorprender, y ahora muchos lo están escuchando por primera vez, desde esta faceta, como dijo, es raro no venir con la guitarra a la radio. Digo, siempre te sorprende, pero porque va sacando, como una cebolla, va sacando cada vez más cosas, más capas, y cosas muy buenas, muy lindas. Conocía su compromiso, conocía todo lo que hizo por su gran familia, el equipo, la banda, cómo se hizo cargo de todo después de... de que Leo falleció. Pero lo más importante, ahora, cuando él decidió, hay que involucrarse. Ese compromiso para involucrarse con temas específicos y comprometerse, lo encontrarás solamente en los que tienen el fuego interno y que quieren hacer las cosas bien. Ahora le voy a pedir que me hagan el repaso de todo, porque ya, ahora, no digo que estamos a la vuelta de la esquina, pero falta menos. El 16 de julio. Ya se viene, ya se viene el 16 de julio, pero... Hay que buscar el sol y el corazón, ¿viste? El más romántico, el sol de la radio. Mirá vos. Ah, la radio, ¿ves? Y nos mete, somos parte nosotros también. Por supuesto. El sol de la radio... El sol y el corazón y votar a Nico Matioli, senador. Buscar el sol y el corazón y votar a Marcos Clerio, gobernador. Claro. Mirá, ahí la tenés. Claro, porque el sol y el corazón le contamos, aparte de las caritas, son los... es el logo. Exactamente. El logo. El logo ahí, lo que tiene que ver con... Bueno, los dos, que te ha tocado... Bueno, Nico, más abajo en la de... en la de candidatos, precandidatos a senador del departamento de la capital. Anda muy bien, ¿eh? Yo te digo que... Vamos a dar pelea. Van a dar pelea. Sí, va a dar pelea. Vamos a dar pelea. Estamos listos para... para cualquier batalla. Para cualquier batalla. Siempre dándole para adelante. Bueno, eso es bueno que te contó. Cuando me dices, Marco, me recuerda... Yo para mí lo veía... Ya era grande, siempre fue grande. Con Carlos tuvimos bastante relación. Si era tan grande para la gente, era un éxito tan arrasador. La verdad, los más jóvenes, no sé si creen... Un éxito, Carlos, era arrasador total. Total, total, total. Lo que tenía, digo, por ahí, lo de Nico, eso también del día a día. Porque Nico por ahí, a lo mejor, tiene eso de que lo encontrás jugando a la pelota. Entonces... Claro. Por ahí, hasta nos sorprende, digamos, verlo. es algo medio habitual. Entonces, se rompe ese esquema de ahí viene tal, porque ya lo... Es medio normal. Cruzarlo. O en un gimnasio, va a un gimnasio, siempre... Va a boxeo. Va a boxeo. Sí, iba, iba. Claro. Ahora ya no tengo tiempo. Tu viejo que no salió en la pelota, no sé si era por la exposición que tenía o de vago, no iba a ningún lado eso. No podía. La dos cosas, dijo el chavo. ¿Cómo hacía cuando tenía que salir? Y pasa que no íbamos a lugares, por ejemplo, íbamos a comer, a veces no íbamos a San Francisco, o allá, a Rincón, no sé, íbamos a Leyes. Por ahí, a lugares más concurridos no íbamos tanto, porque no podía, no podía, no podía estar. O sea, por ahí íbamos a un camping ahí en Arroyo Leyes, llevábamos las cañas, preparábamos un asadito y capaz que nos quedábamos ahí toda la tarde. Y después ya volvíamos a casa y después, bueno, pasa que mi viejo estaba todo el tiempo con la guitarra y la carpetita y la lapicera. Y después, cuando no estaba haciendo eso, estaba tomando mate y mirando películas, porque el loco era muy peliculero, ¿viste? Ajá. Le gustaban mucho las películas y estaba ahí, bueno, y siempre en torno a su carrera, ¿viste? a las canciones, a componer canciones, tiene más de 300 canciones compuestas. O sea, que sacó... Una cosa increíble. Y hoy... ¿Cómo es? Mirá, ahora me salgo un rato porque quiero meterme porque me quiero acordar de ello. Yo recuerdo el ingreso cuando fue pero me iba a decir vamos a ver la casa de Leo. Era como todo en grande. Un loro apenas entrabas, no sé qué mierda hacía un loro. Un huecamayo era. Un huecamayo. Un huecamayo. Uno de verdad, porque hay gente que dice tenían los leones afuera, ¿viste? Que no eran de verdad, les cuento a la gente, no eran de verdad. Y un loro, una escalera alta, pero después me acuerdo, Nico, mesa larga, cocina grande, grande, patio, todo en grande. Creo que tu viejo decía no, porque acá los músicos viven acá adentro. Y pasa que siempre teníamos gente que venía a comer a casa. Venía a comer a casa gente que trabajaba con nosotros, que él invitaba. Bueno, Marcelito Luna, un famoso personaje de Santo Tomé que anda con los carritos y todo, seguramente lo han sentido nombrar. Canta las canciones de Trinidad, de Mario, ¿viste? Y mi viejo varias veces lo ha invitado a él, a chicos ahí en casa siempre. Una vez bajé para un día y estaba lloviendo, lleno de chicos estaba. Claro. El viejo le estaba cocinando un guisito de arroz, lo invitó a comer a todos los chicos que pasaban por la calle, ¿viste? Claro, tiene una mesa eterna. Tiene una mesa grandísima, ¿viste? Lo que uno dice que la de caballete que armamos nosotros era normal ahí en casa. Pero, mirá, más adelante, más adelante nosotros vamos a sacar una serie de la vida de mi papá. Ajá. Y ahí vamos a mostrar por qué era grande de verdad. Yo creo que mi papá era más grande abajo del escenario que arriba. ¿Van a hacer esa serie? Vamos a hacer la serie, tenemos que solucionar un par de problemitas legales con compañías, discográficas y demás, pero se viene más adelante la serie de mi papá donde vamos a mostrar cosas que no se mostraron como ayudas. ¿Y pensás qué te diría tu viejo porque tu viejo dijo ¡Ah, joder, Nico! ¿Qué te diría? Viste que uno dice me quiero conformar de que mi viejo me acompañaría en esta. ¿Qué te diría tu viejo en esta cruzada de la política? ¿Lo pensás a veces o no? Sí, lo he pensado. No mucho, pero lo he pensado porque hoy con 30 años mi viejo me diría vos sos grande, sabés lo que hacés pero tenés todo mi apoyo. Igual que mi mamá porque los dos prácticamente pensaban lo mismo, eran una pareja que estaban de los 14 y los 17 años y prácticamente toda la vida juntos pensaban igual, ¿me entendés? Pensaban igual. Mi mamá me lo decía de una manera y mi papá me lo decía de otra, ¿viste? Pero no, seguramente nos acompañaría y aparte estaría aportando su granito de arena. Marquito, repasame el equipo, el largo, porque te veo que lo escuchás y te queda... Mirá, voy a decir algo, para dejarlo callado a Clary, cuando venga Clary, veníte. No, perdón, perdón, porque me encanta. Es la humanidad, hoy se necesita mucha humanidad, principalmente la política. Hay algunos, viste, que son de marketing y los verdaderos políticos son los que se comprometen como lo estamos haciendo ahora acá. y contar estas cosas son tratar de llegarle al corazón a las personas para que le den la oportunidad a los que queremos hacer las cosas bien. Que no todo es lo mismo, no todos somos lo mismo, que están los que queremos hacer las cosas bien y venimos haciendo las cosas bien y los que tenemos verdadero compromiso. Por eso cuando lo escuchaba a Nico, digo, cuando uno se suma, tiene vocación política, lo hace siempre para que las cosas que están mal se hagan bien, esas injusticias que dice, che, esto no puede ser, se reviertan. Y no se puede solo, necesitamos a muchos y muchas comprometidos. Y este es el camino que queremos transitar y por eso junto con Alejandra Obey integramos la lista de gobernador y vice, Nico es el candidato a senador del departamento, Alejandra Rodenas es la primera diputada provincial, y así en todo y cada una de las localidades que tengan el sol y el corazón son los hombres y mujeres que nos están acompañando en esta cruzada, en este proyecto, en estas ganas de ser parte de un engranaje que canalice toda la energía, todo el enojo que hoy tenemos en cosas positivas y que vamos a hacer las cosas bien, que nos controlen muchísimo. Antes de cerrar, te pregunto que ya empezamos nosotros a ver los presidentes, incidenciables, que los tenemos, más o menos, pero algunos ya... Guado, 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 Guado. ¿Estamos con Guado o no? Guado presidente. No le voy a preguntar por qué van a ir, lo voy a dejar para... No, ni preguntaste, ni preguntaste, ¿quedó claro por la duda? No, se quiere poner el minuto con el visitante tuyo, Carlos, pero aparte hemos hablado, ¿vos lo conociste, Guado? No, personalmente no. Por teléfono, por teléfono, sí. Y es... es esto, es genuino, es una persona que ante las adversidades trata de sacar y hacer cosas muy positivas, que se preparó muchísimo, porque nosotros queremos asumir estas responsabilidades como gobernador o Nico como senador, porque nos preparamos, no es, che, nos queremos involucrar, bien, si nos vamos a involucrar, pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cómo se corrige? ¿Por qué no se resolvió este tema ahora? Porque cuando lleguemos queremos ser parte de la solución, no del problema como los que estamos. Esa es la diferencia. Y en esa preparación que lleva mucho tiempo y que hay una gran escucha es estudios, es ver, planificación, observar los números, porque Guado en este caso como presidente no solo tiene la coherencia y la convicción, sino que viene trabajando para que todo eso que no se estuvo haciendo se pueda ir haciendo o que te diga cuándo y cómo. Porque todo de golpe, tampoco es lógico que se pueda hacer, pero ante las dificultades que nosotros tengamos una hoja de ruta y nos dice, che, este mes es esto, el mes que viene es el otro y así sucesivamente, nos va a poner a todos y todas en marcha a ser parte de un proyecto. Y lo mismo estamos haciendo acá en Santa Fe. Sabemos que hay que hacer en cada ámbito, en cada lugar, paso a paso y lo vamos a lograr, pedimos la oportunidad. Guado, ya ustedes vienen por Guado, me quieren decir, chicos. Guado, 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 Guado. Guado, 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 gracias por la visita. Subite a la Guadoneta. ¿Cómo me voy a subir si recién hoy me dormí y hoy me levanté con Guado presidente? Pará, déjame despejarme un poco. A la Guadoneta. Subite a la Guadoneta en la Nación y buscar el sol con el corazón para darnos la oportunidad a Nico y a Marcos Clery aquí en la provincia de Santa Fe. Gracias, chicos, por la visita. A ustedes. Hablan de las cualidades futbolísticas de Nico, no así del truco, me dicen. No, no, no así del truco. Uno me dice que le pega muy bien a la pelota. Sí, por eso digo. Ayer gané un partido y metí siete, ocho goles en un fútbol. ¿Cuás de nueve? Sí, de nueve. ¿Viste? Como guanchope. Como guanchope. Bueno, a mí los chicos me dicen chanchope allá, ¿viste? Pero, se pasan los vamos. Pero bueno, mandad el saludo a todos los chicos, a mi señora que me está escuchando también, a Pochi, a Chicho Gutiérrez, a Carly también que nos están escuchando. No, a Carly no, a Carly no, el resto sí, a Carly no. Bueno, ¿Cómo lo ven en la fiesta de la cumbia a Nico? Estuvo, estuvo, claro. Sí, pero conduciendo y con todo, 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 llevándola a niveles superiores a la fiesta de la cumbia con todo y todos los artistas. vos me hiciste una pregunta para ellos. Ah, Vos sos el entrevistador, pasamos la etapa que sos el entrevistador. Carlos es organizador. Carlos es organizador. No, pero yo estuve una sola vez, estuve una sola vez, después por cuestiones de fecha no he podido y bueno, quiero dejarlo ahí, no va. Quiero dejarlo ahí, no va, quiero dejarlo ahí, pero ahora, la última, no, puede contestar, ¿cuál es la mejor canción de, la mejor canción? O un álbum, no, no, obviamente hablamos de ustedes. Todas, todas, pero, una carta al corazón, ¿eh? Carta al corazón no puede ser una, porque es una historia, bueno, la mayoría son historias. Pero sí, una vez creo que contaste, sí, había una que era, y pasa que, muy personal, es más personal, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de recorrer todo el país, ¿viste? perdóname, perdóname, acá en Santa Fe, me preocupa sin ti, me preocupa que me estoy sintiendo cada vez, y que a mí me gustan todos, no, no, de verdad, pero bueno, esas serían, hay un top 10 de canciones, de las mejores canciones, por así decirlo, es difícil encontrar una, pero como te digo, perdóname después de ti, y me preocupa sin ti, las tres mejores. Gracias chicos, gracias por el paso, soy, entonces,